Hay algo que leímos ayer en La Nación respecto a que la reforma 2020 del Poder Judicial estaría trabada. Y esa reforma, siempre la vi por lo menos, usted me corregirá si no es así, como una embestida contra la Procuradora General de La Nación. ¿Usted lo siente de la misma manera? ¿Cree que se ha fortalecido esa posición que estaba tan amenazada políticamente en el comienzo de este gobierno? Bueno, nosotros siempre somos partidarios de reformar la justicia porque el diagnóstico que se ha hecho de que es necesaria la celeridad, acercar la justicia a la gente, mejorar las herramientas, esto es algo que hemos sostenido desde el principio. No conocemos la totalidad de los proyectos, se ha anunciado mucho el proyecto de justicia 2020, pero no se han presentado cuál sería esa reforma integral públicamente, concretamente, en proyectos de ley. Solo el de ley orgánica del Ministerio Público. Y lo que advertimos es que, en realidad, en vez de mejorar el funcionamiento del Ministerio Público, lo que refleja ese proyecto es una decisión definida de intentar vaciar los poderes del Procurador General para traspasarlos a cuatro subprocuradores, que serían funcionarios políticos, porque no tienen estabilidad, designados a propuesta del Poder Ejecutivo con mayoría simple del Senado, no con las mayorías agravadas con las que se designan los jueces de la Corte y el Procurador General, sin concurso, sin examen de antecedentes, ni las audiencias públicas que se hacen para estos altos cargos. Sin embargo, esos cuatro subprocuradores tendrían no solo los poderes del Procurador, sino también adicionales, como uno que se incluye, que es muy significativo, el poder de sacar la causa a un fiscal para que le investigue un equipo creado por los subprocuradores. Esto que es muy grave, que es la manipulación de causas, jamás ha existido en el Ministerio Público hasta hoy, porque está específicamente prohibido. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Iván Yagrosky la saluda. A propósito de esta modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público, uno cuando la leyó y usted cuando la relataba recién, ¿puede tener algún ribete inconstitucional o es apresurado decir eso? No, seguramente no resistiría un control, así como está redactado el proyecto que se presentó, no resistiría un control de constitucionalidad, ni tampoco el sistema interamericano. Y esto fue destacado por los diputados de prácticamente todos los sectores de la oposición que estuvieron presentes en la reunión de comisión donde se presentó el proyecto en diputados.